Felicitar una vez más a Reismo y a Miguel Céspede porque otra vez se muestran que son los número unos del humor Ahora le quiero mandar un beso grande a mi reina bella Michelle en Chicago que esté en sintonía Te amo mi amor, Farándole Extrema con Jari Ramírez, Jenny Blanco Gracias Sandra, gracias a ustedes, de verdad iniciamos este segmento, uno de los segmentos más esperados por todos ustedes Y le damos la buenas tardes, la bienvenida a mi compañera Jenny Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, yo también los extrañé bastante, sobre todo cuando uno siente el calorcito de su país Cuando uno va llegando Jari, no hay nada que se le pueda comparar realmente Y por supuesto, reencontrarme con mi gente de Extrema Extrema una vez más Mira, viendo esa parodia de los muchachos, yo estoy aquí y demuestran que son los mejores De verdad, Remo y Miguel están con lo que está pasando a diario, llevando en el humor a la gente Y esta parodia que dio tanto de qué hablar en los medios internacionales y locales Justamente hoy la estamos nosotros disfrutando aquí detrás de cámara, gozando porque realmente lo hicieron muy bien Así que le ha dado resultado a estos muchachos en los últimos tiempos, los musicales, estas parodias a Remo y a Miguel Y esto ha mantenido el rating y su programa bien posicionado porque la gente además que se ríe, lo disfruta muchísimo Y es justamente lo que está pasando, así que para mí siguen siendo los mejores, felicidades para Remo y Miguel, sobre todo su equipo Y son muy trabajadores los muchachos, ellos están bajados con su película, lo toman dos Y aún así miren cómo siguen inventando cosas, cómo están haciendo sus parodias, continúan con su programa activamente O sea, los muchachos, la clave de su éxito diría yo que radica en lo trabajador Y se parece a Omega y a Raymond, de verdad El trabajo, el trabajo constante que realizan Raymond y Miguel, felicitar a los muchachos, un abrazo, un beso inmenso desde aquí Los queremos muchísimo chicos, mucho, mucho de verdad y sobre todo sigan para adelante, trabajando como siempre Mira, hablando justamente de eso, me encontré con Omega el viernes aquí en Los Pasillos Y me hablaba justamente del cambio que él quiere hacer Yo pienso que como ser humano, cada quien tiene derecho a sopesar situaciones Este mismo enfrentado, en cuanto a su escándalo, en cuanto a situaciones difíciles ya ha llegado a su familiar Yo pienso que ya debe poner una pausa ahí, verdad, y tomar otra decisión en su carrera Él está a tiempo, sobre todo porque Omega le gusta a la gente No ha importado la situación en la que se me está envuelto en varias ocasiones Y la gente como quiera dice sí Yo pienso que él debe concentrarse en este momento en trabajar un disco, en trabajar en su carrera Y olvidarse de todas las cosas pasadas, olvidarse de lo que la gente pueda decir Enmendar errores con aquella persona que está con algunos medios de comunicación Si él entiende que ha cometido errores, puede enmendarlo Y su carrera está ahí y puede tener todavía el tiempo para él seguir trabajando Son cosas que a veces te llegan en la vida, no que tú lo planificas Y yo pienso que sí, que está a tiempo porque cuando el público dice sí No importa las vicisitudes, no importa las circunstancias Lo importante es el público Yo pienso que el público le ha dicho sí siempre a él A pesar de todas las cosas que ha hecho en su carrera Y todas las cosas negativas que están pasando Y que no se puede tapar el sol con un dedo, Harry Omega tiene que sentarse, hacer una introspección y decir Esto está bien, esto está mal, continuar desarrollando su carrera Como lo ha hecho hasta el momento Porque si hay algo difícil que se puede conseguir Cuando tú quieres desarrollar una carrera artística Es la conexión con el público Y lo reitero, entonces si tú ya lo has conseguido Si consigues ese click que es fundamental Para tú alcanzar el éxito Y si lo has conseguido ya pues Pues manéjalo, trata de conservarlo Protégelo como si fuera una flor Óyeme, eso hay que mantenerlo Porque eso es, eso es lo más difícil de conseguir Y mira cuántos muchachos jóvenes en este momento Están tratando de conseguir eso, Harry De conseguir el favor del público Y si Omega lo tiene, pues que lo mantenga Mira, ha corrido una noticia muy fuerte este fin de semana Sobre el cantante Tony Dice Tú sabes quién es, ¿verdad? Claro Un artista que tuvo una gran pegada en hace un momento En República Dominicana Se iba a presentar en Panamá Y supuestamente allí corrieron en los medios de comunicación Diciendo que supuestamente él exigía Una habitación llena de mujeres Cosas que a él le ha afectado y a su familia Él dice que un hombre muy familiar Que entre sus condiciones para representarse Exigía esto Hay artistas que lo hacen Pero yo pienso que Ok, pero está confirmado No, esto no está confirmado Y que él exigió eso Dice, bueno, alguien que lo estaba contratando Sí decía eso Parece que no habían llegado a un acuerdo Y lo que buscaban era hacerle daño Cuidado, siguen buscando así Era hacerle daño Y eso digo yo Porque es muy fácil inventar algo Se siente muy apenado por él y su familia Porque nunca se había escuchado Quizá este tipo de cosas Además, sea cierto O no Yo pienso que esto no tenía que relucir Ante los medios de comunicación Porque le hace daño realmente A la imagen de este artista Tony Dice Que exigía supuestamente Una habitación llena de mujeres Entre sus condiciones Para él poder presentarse En Panamá Yo me río Porque aquí ha pasado Con muchos artistas boricuas Ha pasado con otros artistas Que han hecho esa petición No, que lo hacen por detrás ¿Verdad? Y la llevan Eso está Muchas veces No es de los contratos Pero muchas veces Es diferente Hacer una exigencia Y que eso no salga a la luz pública Que hacerla Y efectivamente suceda Lo que está sucediendo Con este artista Es lamentable Porque eso afecta También a su familia Afecta A él mismo como artista Y a las personas que lo siguen También sufren una decepción Ari Porque tú no esperas Como con artistas Haga este tipo de exigencia Que está totalmente Fuera de lo normal Así es Mira El sábado pasado Veía yo una entrevista Que le hicieran A nuestra gran artista ¿Verdad? Miriam Cruz Le hacía a Luz García Una entrevista